El proceso de la talavera El proceso de la talavera Y no se expande a nadie, no se le dice a nadie en forma secreta Es uno de los secretos más guardados que hay en la talavera Y no se le dice a nadie en forma secreta El proceso de la talavera